Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal donde hoy no sólo vamos a descubrir quiénes somos realmente, sino también la divinidad que habita dentro de cada uno de nosotros. Desde nuestra más tierna infancia, nuestra identidad va siendo moldeada por la sociedad en la que vivimos. Entonces tenemos una imagen de nosotros mismos, que en realidad nos refleja quiénes somos realmente. Lo peor de todo es el hecho de que no tenemos tiempo para descubrir nuestro verdadero yo. Vivimos como marionetas a merced de nuestra sociedad y no encontramos la verdadera felicidad en nuestra vida, pero si creemos que hemos encontrado nuestra felicidad, es sólo una ilusión creada por quienes mueven nuestros hilos. En un mundo donde las ideologías a menudo permean nuestra comprensión de la espiritualidad, el concepto de buscar a Dios directamente, más allá de los confines de las instituciones tradicionales, se vuelve primordial. Si bien las iglesias sirven como faros de fe y comunidad, una resonancia más profunda con lo divino requiere un viaje personal hacia el establecimiento de una relación profunda con Dios. Este video profundiza en la importancia de trascender las creencias institucionalizadas, abrazar la meditación como un camino hacia la conexión divina, reconocer nuestra unidad intrínseca con lo divino y comprender la omnipresencia de Dios en todos los aspectos de la existencia. Muchas personas depositan su fe en las iglesias como intermediarios entre ellos y Dios. Sin embargo, es esencial reconocer que la esencia de la espiritualidad reside en la comunión directa con lo divino. Las personas a menudo malinterpretan las enseñanzas de la religión organizada como la única puerta de entrada a Dios, olvidando que la verdadera iluminación surge de una búsqueda personal de la verdad espiritual. Si bien las iglesias brindan estructura y apoyo comunitario, la conexión definitiva con Dios reside dentro de cada individuo, esperando ser despertada a través de la introspección y la contemplación. Establecer una relación personal con Dios implica profundizar más allá de los dogmas y las doctrinas, hacia un profundo sentido de conocimiento interior y conectividad. A través de prácticas como la meditación, las personas pueden trascender las limitaciones del mundo físico y acceder al reino infinito de la conciencia espiritual. La meditación sirve como puerta de entrada a la quietud, permitiendo a las personas silenciar el ruido externo y sintonizarse con los susurros de lo divino en su interior. En estos tranquilos momentos de introspección, uno puede experimentar la presencia de Dios en su forma más pura, sin el filtro de las narrativas impuestas por las instituciones externas. Un aspecto central del viaje de autodescubrimiento es la comprensión de que no estamos separados de Dios, sino que somos partes integrales del tapiz divino. Al reconocer nuestra conexión intrínseca con lo divino, comenzamos a percibirnos como manifestaciones del amor incondicional de Dios y su sabiduría ilimitada. La noción de los seres humanos como extensiones de Dios subraya la naturaleza entrelazada de toda la existencia, enfatizando la unidad inherente que trasciende los límites y las distinciones físicas. A través de esta comprensión, las personas cultivan un profundo sentido de reverencia por la vida, viendo la chispa divina en cada ser vivo y en cada aspecto de la creación. Imagínese cómo sería nuestro mundo si en lugar de adorar o incluso rezar a estatuas e imágenes nos dedicáramos a adorar la divinidad presente en los demás. ¿Cómo sería el mundo si utilizáramos todo lo que poseemos como instrumentos de Dios presente en nosotros en lugar de los llamados instrumentos sagrados prescritos por las iglesias? Además, comprender que Dios es omnipresente, existe en cada rincón del universo y se manifiesta en cada forma de creación, infunde un profundo sentido de asombro y admiración en el tejido de la realidad. Todo lo que existe, desde las majestuosas montañas hasta el grano de arena más diminuto, está imbuido de la esencia de Dios. Al reconocer la omnipresencia de Dios, las personas trascienden las limitaciones de las perspectivas antropocéntricas y adoptan una visión holística de la espiritualidad que abarca a todos los seres vivos y al mundo natural. Esta comprensión fomenta un sentido de interconexión que trasciende los egos individuales, fomentando la compasión, la empatía y la reverencia por la santidad de toda vida. Aquellos que basan su creencia en la Biblia, me gustaría señalarles algo que nos dice claramente quiénes somos realmente. Cuando Jesús les dijo a los judíos, yo y el Padre uno somos, en Juan, capítulo 10, versículo 30, ellos querían apedrear a Jesús por blasfemia. Jesús entonces replicó preguntándoles, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Si él llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Esas fueron las palabras de Jesús en Juan, capítulo 10, versículos 34 al 36. A lo que se refería está escrito en el Salmo 82, versículo 6, donde Dios dijo, yo dije, sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Además, existen otras religiones y sistemas de creencias que afirman de diversas maneras que los humanos son considerados hijos de Dios o parte de una esencia divina. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos, en el cristianismo, el concepto de que los humanos son hijos de Dios es central para la fe. Los cristianos creen que a través de la fe en Jesucristo, las personas pueden convertirse en hijos de Dios, con una relación cercana y personal con Dios. En el hinduismo, la idea de lo divino dentro de cada individuo se expresa a través del concepto de Atman o el yo interior que está conectado con el espíritu universal, conocido como Brahman. Esta creencia implica que los humanos son inherentemente divinos y parte de la conciencia cósmica mayor. Algunos aspectos de la espiritualidad de la nueva era promueven la idea de que los humanos son inherentemente divinos e interconectados con una conciencia o fuente universal, a veces denominada Dios o divino. El psijismo enseña que todos los seres humanos son iguales y comparten una chispa o esencia divina dentro de ellos, conocida como la luz divina. Esta creencia enfatiza la unidad de la humanidad y la presencia de Dios dentro de cada individuo. La fe va y con acento enseña el concepto de la unidad de la humanidad, haciendo hincapié en que todos los individuos son creados nobles y reflejan los atributos divinos de Dios. Esta creencia promueve la unidad, la igualdad y el reconocimiento del valor inherente de cada ser humano. Es importante señalar que, si bien estas religiones y creencias pueden diferir en sus interpretaciones específicas, comparten un énfasis común en la naturaleza divina o el potencial de la humanidad de alguna forma. El concepto de que los humanos son hijos de Dios o parte de una esencia divina tiene diversas implicaciones prácticas en las diferentes religiones. A continuación, se presentan algunas implicaciones generales observadas en varios sistemas de creencias, creer que los humanos son hijos de Dios o están conectados con una esencia divina a menudo infunde un sentido de pertenencia, propósito y valor en las personas. Esta creencia puede fomentar la autoestima, el respeto por uno mismo y una comprensión más profunda del lugar que uno ocupa en el mundo. La idea de que todos los seres humanos comparten una esencia divina promueve un sentido de interconexión y unidad entre los individuos. Esta creencia puede inspirar compasión, empatía y un compromiso con el cuidado de los demás, reconociendo la dignidad y el valor inherentes de cada persona. Además, la creencia en los seres humanos como hijos de Dios o parte de una esencia divina a menudo influye en el comportamiento moral y ético. Esta creencia puede servir como base para los principios éticos, guiando a las personas a actuar con integridad, compasión y bondad hacia los demás. El concepto de que los seres humanos están conectados con una esencia divina puede llevar a las personas a buscar el crecimiento espiritual, la autorrealización y una comprensión más profunda de su yo interior. Esta creencia puede inspirar prácticas como la meditación, la oración y la autorreflexión para cultivar una relación más cercana con lo divino. Además, creer en la naturaleza divina de la humanidad puede motivar a las personas a participar en actos de servicio, caridad y esfuerzos de justicia social. Esta creencia puede impulsar un compromiso para aliviar el sufrimiento, promover la igualdad y trabajar por una sociedad más justa y compasiva. Reconocer la esencia divina dentro de todos los individuos puede fomentar el diálogo interreligioso, la cooperación y el entendimiento mutuo. Esta creencia puede fomentar el respeto por las diversas tradiciones espirituales y promover la tolerancia y la armonía entre las diferentes comunidades religiosas. En general, el concepto de los seres humanos como hijos de Dios o parte de una esencia divina puede tener profundas implicaciones para las creencias, acciones, relaciones y valores sociales individuales, dando forma a las perspectivas sobre la espiritualidad, la moralidad y la interconexión de toda la creación. Las religiones organizadas o las iglesias, como cualquier institución humana, a veces pueden desviarse de las enseñanzas que los creyentes atribuyen a Dios o sus respectivas escrituras religiosas. A continuación, se presentan algunas formas en las que las religiones organizadas o las iglesias pueden desviarse potencialmente de la esencia de lo que los creyentes entienden como las enseñanzas de Dios. Las religiones organizadas pueden desarrollar interpretaciones o dogmas rígidos que pueden limitar la diversidad de perspectivas dentro de una tradición de fe. Esto puede conducir a una comprensión estrecha de las enseñanzas y prácticas religiosas, que puede desviarse del mensaje más amplio de amor, compasión e inclusión que los creyentes asocian con las enseñanzas de Dios. Las estructuras institucionales dentro de las religiones organizadas a veces pueden conducir a jerarquías y dinámicas de poder que contradicen los principios espirituales centrales. Esto puede dar lugar a situaciones en las que los líderes priorizan su autoridad o sus intereses institucionales por encima del bienestar y el crecimiento espiritual de sus seguidores, alejándose de los valores de la humildad, el servicio y la igualdad. En algunos casos, los individuos que ocupan puestos de autoridad dentro de las religiones organizadas pueden abusar de su poder, lo que lleva a la manipulación, la explotación o el comportamiento poco ético. Tales acciones pueden contradecir las enseñanzas de humildad, integridad y rectitud moral que a menudo se asocian con la guía de Dios. Las religiones organizadas a veces enfatizan la exclusividad o promueven actitudes divisivas, distanciándose de otros sistemas de creencias o fomentando conflictos basados en diferencias religiosas. Esto puede contradecir los principios de amor, unidad y aceptación que muchos creyentes asocian con el mensaje de Dios. Algunas religiones organizadas pueden centrarse demasiado en la riqueza material, la acumulación de recursos o la priorización de las ganancias financieras por encima de los valores espirituales. Esto puede apartarse de las enseñanzas que enfatizan la sencillez, la generosidad y la priorización del crecimiento espiritual por encima de la adquisición material. Cuando las religiones organizadas se enredan políticamente o se alinean demasiado con agendas políticas específicas, corren el riesgo de comprometer su integridad espiritual y diluir sus enseñanzas fundamentales. Esto puede llevar a la distorsión de los mensajes religiosos en favor de intereses partidistas, tergiversando los valores y principios que los creyentes atribuyen a Dios. Si bien las religiones organizadas desempeñan un papel vital al brindar orientación, comunidad y apoyo a los creyentes, es esencial que las personas y las instituciones dentro de estas religiones reflexionen continuamente sobre sus prácticas, permanezcan fieles a sus principios fundamentales y se esfuercen por defender los valores del amor, la compasión y la justicia que son fundamentales para muchas tradiciones religiosas. En conclusión, el viaje de regreso hacia el encuentro directo con el Dios real, el establecimiento de una relación personal con lo divino y el reconocimiento de nuestra unidad con Dios trasciende los límites de las creencias institucionalizadas, invitando a las personas a embarcarse en una profunda búsqueda interior de la verdad espiritual. A través de prácticas como la meditación, la contemplación y la autorreflexión, descubrimos la divinidad inherente dentro de nosotros mismos y en todos los aspectos de la creación. Al aceptar la omnipresencia de Dios y ver la interconexión de toda la existencia, despertamos a la belleza y la sacralidad de la vida, tejiendo un tapiz de amor y unidad que trasciende las creencias y los límites individuales. En esta búsqueda de la conexión divina, no solo encontramos a Dios sino también a nuestro verdadero ser, que refleja la sabiduría eterna y el amor infinito que impregna en el universo. Si te gustó o encontraste este vídeo interesante e informativo, escribe cualquier comentario o pregunta a continuación, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal donde siempre encontrarás una variedad de vídeos emocionantes e informativos que están destinados no solo a ampliar tus conocimientos, sino también ayudarte a ser más feliz y exitoso en tu vida.